Y vamos a hacer un tema que se llama Turbulencia, siempre lo digo. Apostemos por el viaje, por el vuelo y por la azafata. Es que siempre me gusta decir eso. ¿Por el cólter Rayanes? Sí, por el caso. ¿Y por el cólter Rayanes? Claro. Eso se ha grabado, Álvaro. Espérate, cuando lo cojan. ¿Sí? Bueno, yo como soy de Rusia y no se paumea muy bien, porque yo no soy aquí del terreno. Ya ves, el vuelo iba tan bien y empezaron a llegar nuestros mules iniciales. Y yo a veces flotaba en el helén y otras veces parecía bajo tierra. Si ya no ponen los rumos cuando llegamos a oscuras. Y se abre las cicatrices sin los puntos de sutura. No es amorado de este entero el que rige la locura. Y en este vuelo yo quiero ir rompiendo a locura. Ay, no, me da miedo volar ni caer ni el posible alumnizaje. Si es contigo mi amor en el cielo se vive en fe. Cruzaremos las nubes de nudos disfrutando del viaje. Y nos prometeremos ya nunca volver a caer. No sé por qué tu decisión si contigo se me va hasta la resaca. Que yo me quedo en este avión que no quiero llamar a vuelo ni a zafada. Y no haremos más escalas, ni siquiera en el Olimpo. No necesito la sala para invitarte a mi mundo. Vértigo no es la palabra, ya he pilotado solito. Pero prefiero volar y el resto me da lo mismo. Y no, me da miedo volar ni caerme ni el posible alumnizaje. Si es contigo mi amor en el cielo se vive en fe. Y no, me da miedo volar ni el posible alumnizaje. Cruzaremos las nubes de nudos disfrutando del viaje. Y nos prometeremos ya nunca volver a caer. Y nos prometeremos ya nunca volver a caer. Para no volver, para no volver, para no volver, y ya se va, las mentiras ya se van, para no volver, para no volver, para no volver, y ya se va, que las dudas ya se van, para no volver, para no volver, para no volver. Y ya se fue, que la pena ya se fue, yo gritaré hasta en coger los dedos de los pies, de placer. Ya ven, el vuelo iba tan bien, y empezaron a llegar las turbulencias. ¡Gracias!